Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que estén muy bien, tomando siempre las medidas de bioseguridad, limpieza e higiene para cuidar de nuestra salud. Y por supuesto, lo mejor que podemos hacer es quedarnos en casa. Yo soy la maestra Kenia Rosmiri Meléndez, trabajo en la Escuela José Trinidad Cabañas de la Comunidad Barranca Grita, Florida, Copán. En esta ocasión, represento el municipio de San Nicolás, Copán. Trabajaremos en la asignatura de Ciencias Naturales para tercer grado y seguiremos compartiendo el tema El agua es fundamental en nuestra vida. El objetivo de la clase de hoy, mis niños, es comparar el comportamiento del agua como disolvente de muchas sustancias. También tenemos una serie de preguntas. La primera pregunta nos dice así, ¿cuál es la utilidad del agua? Vamos a ver, mis niños, ¿cuál es la utilidad del agua? Ah, el agua la utilizamos a diario. En nuestra casita, en nuestro hogar, para sear utilizamos agua, para lavar nuestra ropa, para alimentarnos, ocupamos agua. Entonces, para muchas cosas nosotros utilizamos el agua a diario. Otra pregunta, ¿qué tipo de agua nosotros tomamos? Ah, muy bien, nosotros tomamos agua dulce. Anteriormente ya les he explicado, mis niños, que existe agua dulce y agua salada. Pero nosotros, el agua que nosotros consumimos es agua dulce. Otra pregunta nos dice, ¿por qué debemos proteger las fuentes de agua? ¿Por qué creen ustedes que nosotros las debemos de proteger? Ah, muy bien, nosotros debemos de proteger las fuentes de agua porque si no las protegemos, nosotros no vamos a quedar sin agua. El agua se va a ir consumiendo y ya no vamos a tener ese líquido que nosotros lo necesitamos a diario para poder sobrevivir. Muy bien, mis niños, también vamos a hablar un poco de la capacidad de disolvencia del agua. El agua nos sirve para disolver muchas sustancias, como por ejemplo, cuando nosotros realizamos un jugo, por ejemplo, en nuestra casita, si queremos hacer un jugo de piña, nosotros vamos a utilizar agua. Ya que sin el agua nosotros no podríamos realizar ese jugo. También lo utilizamos para preparar algunos alimentos. La mayoría de los alimentos llevan agua cuando nosotros los queremos preparar. Entonces, por eso, nosotros utilizamos el agua a nuestro diario vivir. Es por ello que es fundamental en la combinación de sustancias. Es decir, mis niños, la disolución permite obtener muchos productos para que nuestra vida sea más cómoda. Ya que, como les explicaba anteriormente, si no tuviéramos el agua, si nosotros no pudiéramos tener acceso al agua, nosotros prácticamente se nos haría una vida más difícil. Ya que, por ejemplo, no podríamos hacer el jugo de piña que les explicaba anteriormente. Solo nos tendríamos que comer la piña sin hacer jugo. Entonces, así a nosotros nos ha ido facilitando nuestro diario vivir. A continuación, mis niños, vamos a realizar un experimento sobre la capacidad de disolvencia del agua. ¿Qué necesitamos para realizar ese experimento? Vamos a necesitar agua. Aquí la tenemos. También vamos a necesitar aceite de cocina. Aquí tenemos el aceite de cocina. También vamos a necesitar arena. Aquí tenemos la arena. También semilla de frijol. Y también vamos a necesitar tierra. Azúcar. Y también sal. Excelente. Con esos ingredientes nosotros vamos a hacer un experimento. También vamos a necesitar unos vasos plásticos transparentes y una cuchara. Muy bien. Lo primero que vamos a colocar en cada vaso va a ser una cantidad de aceite. Vamos a ir colocando la cantidad de aceite en cada vaso. Vamos a ir colocando la cantidad de aceite en cada vaso. Muy bien, mis niños. Ya agregamos lo que fue el aceite en cada vaso. Luego de que agregamos el aceite, vamos a agregar lo que es arena. Vamos a agregar una cucharada de arena en cada vaso. Si ustedes lo pueden hacer, tienen los ingredientes, lo pueden hacer desde casita. A cada vaso le agregamos una cucharada de arena. Aquí vamos a agregar una cucharada de arena en cada vaso. de frijol muy bien ya está lo que es el frijol y ahora vamos a agregar una cucharada de tierra a cada vaso el último vaso lo vamos a dejar sin tierra solo para observar un poquito más como se observan las capas ahora vamos a agregar lo que es azúcar a cada vaso le vamos a agregar azúcar ok Muy bien, ahora nos hace falta agregar sal, igual una cucharada de sal a cada vaso. Muy bien, ahora ya agregamos prácticamente casi todos los ingredientes, luego lo que debemos de hacer es agregar agua y vamos a ver que sucede con cada vaso a nosotros agregar agua. Si ustedes observan, se mira en el vaso lo que es la capa de arena, luego se ve la capa de frijol, la capa de tierra, la azúcar, la sal y por último se observa el aceite. Ahora vamos a agregar agua para ver qué sucede con cada vaso cuando nosotros agregamos agua. Gracias. Muy bien, ya agregamos lo que fue una cantidad de agua a cada vaso Ahora, el siguiente procedimiento es, vamos a mezclar cada uno de los vasos Y vamos a observar qué sucede Les mostré cuando no habíamos revuelto todavía, cómo se miraban las capas Ahora, al disolver cada vaso, vamos a ver qué sucede con las sustancias que agregamos en cada vaso Vamos a mezclarlos y los vamos a dejar reposar un ratito Vamos a ver qué sucede Ahora vamos a observar el primer vaso que mezclamos Si ustedes observan, la capa de arena se fue al fondo del vaso Luego tenemos lo que es la capa de frijol Y la tierra, que la tierra se mezcló bastante con el agua Pero siempre después de la arena se ubicó la tierra Luego está el frijol, luego el agua Y luego observamos en la parte de arriba se ve el aceite ¿Qué es? ¿Cuál es la sustancia que nosotros ya no observamos en el vaso? Ah, ya no observamos la sal Ni tampoco el azúcar Si ustedes saben, la sal y el azúcar nosotros la utilizamos para ser frescos La azúcar y la sal para agregarle algunos alimentos Entonces aquí ya se disolvió lo que fue el azúcar y la sal Las demás sustancias no se disolvieron Ahí están por capas Se ubicó primero la arena, la tierra, el frijol, el agua y por último el aceite Ahora bien, en este vaso yo no agregué tierra Si ustedes ven, se ve un poco más transparente porque la tierra trata de oscurecer el agua Entonces en este vaso sí se ve la arena, después el frijol, luego el agua y por último el aceite Entonces, esa es la capacidad de disolvencia que tiene el agua Yo les mostraba anteriormente de echarle el agua Las sustancias no se habían disuelto Estaba cada una como lo había agregado en cada vaso Muy bien, ahora observemos la siguiente imagen ¿Me pueden decir ustedes qué observa? Muy bien, se observa lo que es el río Choluteca Esto es en el departamento de Choluteca La primera imagen es en Morolica en el año 2010 Y si ustedes ven la imagen, se ve muy bonita La fuente de agua, se ve el agua corriendo en bastante abundancia Ahora bien, observemos la siguiente imagen Que es en Morolica, siempre en Choluteca En el año 2016 Prácticamente casi ya no se ve agua El río se ha ido secando Y se ve como desierto Ese río ya no parece río Sino que parece desierto Por el mismo cuido que nosotros le hemos dado A las fuentes de agua O al bosque Muy bien, ahora tenemos Algunas indicaciones sobre El cuidado del agua El agua es vida Debemos de cuidarla O cuidemosla Entonces, ¿cuáles son esas actividades Que nosotros debemos realizar Para cuidar el agua? Cerrar la llave Mientras nos cepillamos los dientes ¿Por qué debemos de cerrar la llave Mientras nos cepillamos los dientes? Porque si nosotros la dejamos abierta El agua se está agotando Estamos haciendo un derroche de agua Cuando la debemos de cuidar Porque el día de mañana la podemos desear Otra No dejes que se derrame El agua de la pila Hay veces que ponemos a llenar la pila Y dejamos la llave abierta Y se queda derramando la pila Entonces no dejemos eso Para cuidar el agua También regar el jardín Por la noche Y con regadera ¿Por qué por la noche? Porque por la noche La mayoría de los hogares No están utilizando en gran abundancia El agua Y con regadera ¿Por qué? Porque si utilizamos manguera El agua se va a estar derramando bastante Y ese sería un derroche de agua También hay que detectar Las fugas internas También recoger agua de lluvia Para poderla utilizar Para el aseo del hogar O el aseo de la ropa Se puede utilizar esa agua Y también no demores en la regadera Si vas a demorar en la regadera Por favor apaga la llave Mientras te restriegas Y después la vuelves a encender Ya solo para enjaguar Esos son algunos pasos Para el cuido del agua Ahora bien También tenemos algunas indicaciones De cómo proteger Las fuentes de agua ¿Cómo las vamos a proteger? No tirando basura a los ríos Tampoco quemando Ni talando el bosque Porque eso nos viene a destruir Lo que son las fuentes de agua No tirar también Las aguas negras A los ríos Porque esa es una contaminación Para los ríos Hay que evitar también Que los animales Entren a los ríos Y ensucien el agua Con estiércol Hay que evitar eso Para poder proteger Las fuentes de agua En conclusión Mis niños Hoy aprendimos Que el cuidado del agua Es una responsabilidad De todos Y lo podemos hacer Desde nuestro hogar Con pequeñas actividades También aprendimos Que el agua Es indispensable Para la vida Y que también Nos sirve Para disolver Algunas sustancias Como cuando realizamos Un jugo O cuando cocinamos Algún alimento La tarea del día de hoy Mis niños Va a ser Con ayuda de sus padres Van a describir La fuente de agua Más cercana De su comunidad Y explica En qué condiciones Se encuentra Esa fuente de agua Y no olvides Usa gel de manos Lavarse las manos Constantemente Si vas a salir de casa Usa tu mascarilla Correctamente Pero lo más Que podamos hacer Es quedarnos en casa Recuerden que juntos Podemos evitar El COVID-19 No olvides Te queremos estudiando En casa Hasta la próxima Todo mundo Todo mundo Se BUY Si vas a salir de aquí Con ��